Hola, buenas tardes. Pues nada, gracias por su ofrecimiento de un gato. ¿Y de qué hablan ustedes? ¿De qué hablan ustedes? ¿Subtítulos? Buenas tardes, Ida Blinorman. La gente de aquí está fatal, ¿eh? Tenés cuidado. Bueno, más allá de la posada, porque me han dicho que en la posada hay mercenarios y tal. Y necesitamos reclutar tropas. A Antón no le gusta la idea de que recluten mercenarios, porque no son dobles, ni son de casa, ni sé qué, ni sé qué, no sé cuánto. Y pueden ser asesinos y mil historias más. Pero tampoco... No me quejaría de nada. ¿Qué opináis vosotros de... El enano no, el bossmer no, ese es tonto. Ese de ahí... No, ese tampoco es otro bossmer. Este no es nadie. Y ahí hay dos arqueras. Un guardia rojo, que tiene poca pinta de guerrero, la verdad. ¿Por qué los guardias rojos nunca tienen apellido? Nacen de debajo de las piedras del desierto o algo así. Wina. Mmm... ¿Y tú eres? Beth. Mmm... A mí me convence el nórdico grandote. Tiene un escudo además súper chulo. Buenas. Quita el medio, enano. Robert. ¿Tienes pinta de ser tonto y fuerte? Este es un escudo muy raro. Pero muy bonito. Muy vampiros. ¡Hala! Ya se han corrido los rumores sobre el pobre Gromaloc. Tío. ¡Hombre! Mmm... ¡Uy! ¡Joyme! ¡Oh! ¡Así de fácil! ¡Chachi! Mira, si puedes matar a esos dos... Te nombro guardia real. ¿Qué me dices? Y al enano también. Lleva una espada. Lleva una daga en la... Sí. Lleva una daga en la espada. ¿Te crees... ¿Te crees Geralt de Rivia o qué? Ahora el profeta rantinga sobre el fin del mundo. ¡No! ¡Absolutamente! ¿De qué habláis? En fin, que nosotros nos vamos de aquí, que la gente está mal en la cabeza. Hay un montón de conversaciones distintas sobre un montón de misiones distintas. Para mí, Robert, me convence. Hasta su escudo de camuflaje me pinta bien. Es un escudo súper... Súper cool. ¿Verdad que sí, Robert? Combat... Knight, Warrior, Power... Knight, Berserker, Barbarian, Archer... Caballero... ¿Te nombro al caballo? Todavía no le doy a nombre al caballo. Nada, nada. Party, Follow Me, no sé qué, no sé cuánto... Barbarian, Batatan, Stats... Perakic, Montaguardia... Repar... No, nada, nada. Fin, Command... Bebe, come, duerme, practica el sexo y ese tipo de cosas tampoco. Sal... ¡Dios! ¡Doce! ¿Qué dices? Tú el oro no lo necesitas. El aguamiel te lo dejo porque al fin y al cabo eres nórdico. Y eso, pues, lo necesitas para vivir. Pero yo creo que así está bien, ¿no? Hablas poco, así que me gustas. Hablas poco, pareces fuerte... No, no, eso ya está. Y si te digo Follow Me... Aunque ya me estás siguiendo... Pues mira, vamos. Uh, que se me hace tarde. ¿Se me hace tarde o es que va a llover? Uh, se me hace tarde. ¿Cuál era? ¿Esta? Mansión de un bacán. Ahí está. Hola, buenas. ¿Un mayor de monárnico? ¿Qué os pasa? Un bacán, vale. Eh, un bacán. Sí, ya, ya, ya. Se llaman a lo de él. Eh, tengo en venta un artefacto a Illate, sí. No, quiero hablar con tu señor. Solo se lo enseñaré a un bacán. Tu maestro. Que sí, venga, va. ¿Ya estás contento? Te he enseñado la cosa horrenda esta. Venga, que te sigo. Eh... Vosotros esperadme aquí. No... Tú ven conmigo. Madre mía. Vamos, sigamos... Sigamos al pavo este. Tú también. No. Quiero... Ahí. No sé subir escaleras, eh. Sí, ya te sigo, ya te sigo. Eso es pesa. No he asociado el nombre con ninguna raza. Madre mía, un elfo con el pelo. Nada, nada, nada. Mira, es un alto elfo. Si hace un movimiento raro... Le ensartas con la espada esa tuya, ¿vale? Buenas. Una hostia así en toda la boca. Toma, anda. Una de las diez ancestros. Tendela a la luz. ¡Sí! Exquisito. Tú ha hecho lo correcto por traer esto a mí. Parece que le ha gustado. Me he interesado en obtener el completo set de estas estatuas. Si traeslas a mí cuando encontráslas, me lo traes para cada uno. Sí, que me hace falta pasta y esta cosa es horrenda. Vende la estatua por 500 monedas... ¿Sólo por 500? A mí no me mereces así, eh. Que te returzo las orejas de pico esas que tienes, eh. Venga, va, toma. ¡Oh! Estatus is late. ¿Dónde... ¿Sabes más o menos el paradero de alguna? No, tío, no. Ajá. Bueno, ¿quién tan buen adoramos? Sí, señor. ¡Nos vamos! Tenemos que buscar más cosas de esas que nos dan pasta. A ver, son 10. ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo esto señalado? ¿Qué misión tengo activada? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué preguntas haces? ¿Por qué no te acuerdas dónde miran las misiones? Aquí. ¿Qué coleccionista? ¿Es un mapa a cualquier estatua antigua que le traiga? Pero claro, el mapa no me marca ninguna otra localización de estatuas, ¿no? ¿Es un mapa a cualquier lugar? ¿Es un mapa a cualquier lugar? No sé qué, no sé cuánto. O vale. Vamos a ir a esta. Por probar. ¿En serio me vas a contar a mí que puedo respirar bajo el agua si soy inmune al veneno? Por favor. Por favor. Toñete, vigila la salida. Escuchadme, muchachos. Si yo muero ahí dentro... El que está al mando es Toñete. Seguid sus órdenes. Ha sido duro decirlo. Pero supongo que entenderán la importancia de Toñete. Madre mía, con las raíces aquí, ¿no? ¡A que no va a tocar a mí llevar la antorcha! Ya veréis. Hombre, cómo no. Porque si le fui una antorcha a esto, la van a llevar por mis cojones. Uy, pues sí que tengo martillo, ¿no? ¿Cuándo robe tantos? Vamos a ver. ¡Pilla! ¡Pilla! ¿Qué tienes para mí? Flechas de hierro. Me extra, quedas. Bueno, ¿cuánto espacio tengo? Bueno, tengo bastante. Me la voy a llevar. Sí señor. Esto está un poco muerto, ¿no? O sea, quiere decir que no hay muertos vivientes caminando por aquí. Está un pelín muerto, ¿eh? Hay un cofre ahí en medio. Venga ya, en serio. Lo voy a pasar mal aquí. No, no te muevas para la izquierda. ¡Bien! A la primera. ¡Uhú! Menudo ladrón estoy hecho. Un saqueador profesional. ¿Qué hay? ¡Uh! ¡Cofres! ¿En serio? ¿Por qué están cerrados? Si aquí no hay nadie. ¿Quién va a venir a robar esto? Bueno, sí, yo, pero... Ya me entendéis. ¿Ven a mi huesos en un cofre? Venga ya, hombre. Bueno, si os encarguéis vosotros, yo registro. ¡Robert! ¿Qué has detectado con tu olfato nórdico? Ah, hay un esqueleto ahí. Ahí se queda. Uh, costó a mí. ¡Cucu! 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 ¡Qué pringao! ¡Se está aquí! ¡Se está aquí! Inútiles. Dios. Vale, han detectado algo chungo. Y se han vuelto un poco locos. Pero no pasa nada. Lo paso ya de flechas de hierro. ¿Qué? Claro, las puedo vender. Madre mía, mi seguridad. ¿Cómo mejora? Por momentos. Mierda, por impaciente. ¿Para qué abran la boca? Ahí podía haberlo hecho. A ver. Que me centro. Es avalía, ¿eh? No, es avalía. Silencio todos. Vale. Venga, hombre, es avalía. Nada. Nada. Me ha pasado algo. Me ha pasado algo y no sé qué es. Pero le he perdido el tino. Ratón, por favor. Gracias. No. Vale. Segunda. Tercera. ¿Por qué soy tan impaciente? Es avalía. Vale. Scorpi. No la cagues. No la cagues. Bien. Joder. Estoy hasta los cojones. Se han morido. Dios. Tu seguridad ha mejorado. Oh. Casco de cuero. Ni básico de sombra. Es que ha mal. Oh. Casco de cuero te lo queda. Escapar. Invocar daedro. Oh. Mola. Ha valido la pena. Muy poco. Mira, ya sabes que hay que tomar por culo. Me la llevo. Sois tontos todos. ¿Qué hacéis? Bueno, pues os quedáis ahí ya, supongo. Eh, 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 eh. ¡Eh! Para mí. Mmm. ¿Y esto? Bueno, si es fácil. Estoy escuchando la música de combate, pero nadie quiere combatir. O al menos no hay nadie para combatir. O eso parece. Pues venga. Oro para la buchaca. Piedra y ley. Bueno, el White King de esta. Pero bueno, si piedras hay ley. Mmm. Vale. Vale, un zombie. Flecha de acero. Y anillo. Me quedan pocos virotes, paso. ¿Me daré? Sí. Muérete un poquito. Anda. Guapo. Venga, tú puedes. Yo creo que morirás como un héroe. Esto. Esto. Vale. Alguien más. Soy un franco arquero que te cagas, chaval. No sé qué cojones De verdad que no sé qué cojones pasa Que mis hombres han vuelto locos ahí detrás Y aquí realmente no hay nadie Sí, ya sé que no veis Yo tampoco veo, eh O sea Aquí debajo Aquí debajo hay un problema Que ellos están intentando solucionar Dando vueltas por esta sala Son como perros ¿Han visto algo que mis ojos no pueden ver? No sabía yo que los humanos tenían esas percepciones extrasensoriales Tan potentes Pero realmente aquí Va a ser una de estas que se abre en las cámaras Seguramente Vale, ahora lo entiendo, no pasa nada Bueno No pasa nada, lo he entendido, lo he entendido Cúrate, anda ¿Qué? 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¡Hijo de puta, el zombie! La de flechas que me ha hecho gastar, eh Bueno, estoy contento ya Estoy contento yo también Ah, sí, encontré esta espada Que son de un mod Que no sé si son de un mod realmente O simplemente es la espada de plata Que me la han cambiado Pero creo que no Porque entonces no sería así No estoy seguro, la verdad Bueno, la espada de plata sé que no es así Pero creo que esta es mejor que la espada de plata ¡Eh, eh! ¡Robert! A ver Yo sé de dónde sale Cuando zarpa el amor Carne fuerte Cuidado, vuestra peor pesadilla está ahí ¡Sáquéame! ¡No! No juegues con mi salud Ábrete bien ¡A mí! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Explota, que explota, que expló! ¡Tírame la piedra, tírame la tar... ¿Este es tonto o qué pasa? ¡Tonto! ¡Eh, eh! ¿Dónde está? No me lo creo Ah, vale Ahí está ¡Eh! ¡Eh, je, je! ¿Qué os pasa? ¿Por qué sueltáis la espada? Madre mía Qué pedazo de espada Llevas tú, ¿no? ¡Hostia! Cuidado con los nórdicos Vienen fuertes ¡A mí! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! Bien Otra más Otra más ¡Más! ¡Más! Otra más Al vuelo las cazo a las flechas Así que sí Mira, vamos a esperar un... No puedes esperar Vale, pues si no puedo esperar No os puedo curar Así que Cuidado, ¿eh? Son muy tontos El nórdico más listo ¡Eh, eh, eh! Bien Que sea un nórdico más listo que vosotros Teniendo en cuenta que en mi castillo Soléis bretones, imperiales y guardias rojos Un nórdico es un soplo de aire fresco ¡Eh! A mí no me times, ¿eh? ¿Qué me estás contando, tío? ¿La he cogido ya? No, ¿verdad? ¡Eh! ¿Dónde estás? Te he visto ¡Cago en...! ¡Sal de ahí! ¡Eso es! ¿No podemos esperar ni un poquito? No ¿Esto qué es? ¿Un botón? ¡Oh! ¿Qué tecnología tienen estos highlights? De verdad ¿Pero por qué vais sin espada? No lo entiendo En fin ¿Sois lo que no hay? Que sí Que ya sé yo que hay un bicho ahí No hay varios A ver Fácil No, 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 no No, 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 no ¡Ah! Pero ¡Súbete ya, pesada! Eres una tonta de los cojones ¡Súbete ya! ¡Hombre! ¡Joder! Me voy a quedar sin ganzúas ¡Sois tontas! Están caras las ganzúas Como todo en esta vida, tío Está tocarísimo Ya ni las regalan ni nada Ectoplasma Un guarda ectoplasma en un cofre Aparte da bien ¿Cómo va la cosa? ¿Podéis? Vaya puñetazos ¿Por qué no? Si tenéis... ¿Para qué os doy una espada? ¿Para qué compro espadas yo? ¿Para qué? Si tenéis... Casco... Casco de peña ¡Uh! Grabata a cero Muy bien ¡Follow me! No sé Simplemente llega un momento En que las espadas No las usan No les gusta Debe ser Esto... Un momento Vale A que te meto en todo el cabolo Por tonto A ver Que... Que te quites de en medio Que esté en mi sitio ¿Se podía o no? No Hay que intentarlo Verás A que le doy sin querer a uno A ver Vamos a abrir la puerta Para que los perros Ataquen Si lo consigo Claro Porque no se queda arriba Era mucho mejor Era mucho mejor el sistema De Skyrim Tío Bueno, era no es Gracias Venga por ellos Venga A muerte ¿Qué? ¿Tú ya no quieres ¿O qué? ¿Una baja? Sí Parece ser que sí No, 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 no Dale ahí, dale ahí Dale ahí No, 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 no Se ve que no podéis, eh Espera, que tengo que ir yo Yo digo que esta espada contará como la de plata ¿Verdad? Sí Mira, ahí hay otro Tira por él Oh, y se cura y todo El nórdico Ojalá tuviera 10 como él Con 10 como él Me hacía todo Me hacía todo Cirodia en un momento Lo conquistaba todo ¿Qué te pasa? A ver Ah, sí, es verdad Le quité la espada a una en mis hombres Pero ¿por qué no sois la espada, tío? ¿Qué os ha hecho la espada? Mira la que maja es De verdad Uy, arco de... No sé qué Esto es mejor que el mío, ¿verdad? Tempré hace 3 de daño Vale, esto hace 3 también No, esto no es mejor que el mío Pues te lo quedas Esto es mío también ¿Pero cómo le vas a hacer daño a puñetazos? ¿Qué eres tonto? Tienes una espada que le pueda hacer daño Usala Pero, claro Eso te pasa porque eres tonto Tira por él Tira No No me tires cosas No me tires cosas Malo No juegues con mi salud Que te estás pasando Estás bizco No te apuntas ¿Qué pasa? ¿Que a tu espada nórdica a tu chula no le puedo hacer daño? ¿O qué? ¿Te tengo que dar una espada de verdad algún día de estos? ¿O cómo va la cosa? Puerta de piedra de la Wendy ¿Y por qué quiero ir a esto? ¿De hecho dónde coño estoy? ¡Uh! ¡Eso es veneno! ¡Vas a morir! ¡No, no, 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 no ¡Tara, tara, 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 ta, tara, ta! Venga, eh ¿Inútiles? Es un placer A ver qué hay por aquí ¡Uh, uh, uh! ¡Quita, quuita! Vamos a intentar tirarla hacia la de... Hacia la izquierda, sí Hacia la izquierda ¡Ay, bomba! Pero luego me cuesta cogerlas ¡Eso es! Como guerrero Vale, pero... No sabes pulsar un botón siquiera, eh Tiene un escudo a cero el cabrón, eh Esto es un esqueleto normal Guardia un esqueleto ¡Pero no te tienes! Que me dejas todo solo Me has dejado vendido ¡Qué mierda de guardaespaldas de elite eres, tío! ¡Oh, oh! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, oh! Era una estrategia Era una argucia Muy buena Sí, señor Bueno, pues en lo que tú ¿Qué ha sido eso? No sé, me da igual Tampoco es que me haya chocado ¡Turururururururú! ¿Qué hay por aquí? Ahora algo chulo, ¿no? No habré saltado para nada ¡Eso! ¡Ah! ¡Sois esas cosas! Me entiendo Uh, pues me lo llevo todo ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Hay una ahí! ¡Hay una ahí! ¡Qué suerte! Ni que supiera que estuviese aquí Ni que lo supiese Salta Salta, pequeño saltamonte Guarda el arco Entra, entra Vale Te ha pegado una paliza, eh Mi... Mi vikingo Mi nórdico, asesino Y destructivo Y... ¡Pami! ¡Ah! ¡Ah, ya estás aquí! Tengo que dar un escudo distinto Porque... A ver, que el tuyo es bonito, ¿sabes? Pero no me convence Si lo único que importa aquí Es que ha salido con vida Bueno, todavía no ha salido Te queda todavía a toda vuelta Pero... A pesar de que tienes esa cara de tonto Y ese escudo rarillo No sé si es que en Skyrim Hacéis las cosas así Súper psicodélicas Pero... Te has portado, tío Te has portado Bueno, me he quedado a bajar Por ahí todavía No sé Es que me deje alguna piedra brillante Y eso no puede ser Yo tengo que hacerme Con todas las piedras brillantes Del mundo Me lo pide la Sainidex Tú no respires esto, ¿vale? Mira que te he dicho Que no respires Esto pincha No, esto es para más o menos Vale ¡Oh! Vale, y entonces aquí abajo ¿Qué hay? ¿Hola? ¿Yo he estado aquí antes? Estás muerto Estás muerto tú solo En la trampa ¡Pringado! Hay que ser tonto Hay que ser tonto Bueno, mira Que sigues He quedado en que me las llevaba ¿No? Pues me las llevo Hay que ser tonto Te has caído en tu propia trampa Mira, y me llevo tu oro El oro de la pensión Que te dan por inválido Me lo llevo Porque ya no te hace falta Estás muerto No te hace falta ¿Aquí qué hay? No sé, pero Hay que cosas que verían también ¿Esto es el zombie que he matado yo antes? Sí Sí, porque lo ha matado Desde ahí arriba Correcto Vale, ha sacado la espada Porque yo he sacado el El arco Vale Entonces, entonces Todo correcto ¿Vale? Todo correcto Eh, un momento Ah, espera un momento Party items Repair ¿Me ha reparado el arco? No, no No me ha reparado nada Ah, repara los suyos Party Si no, está ya muy roto Vale ¿Qué hijo? ¿Qué es? Red Hood ¿Esto qué es? ¿Caperocita roja? ¿Qué cojones? Hood esto No sé qué es Shirt Torch off Torch on Oh Oh Muy bien Ha ganado un punto más ¿Ves? Estoy muy contento contigo Que hay aquí que no he cogido Nada Estoy muy contento contigo Sí señor Muy bien Ops Que me gusta cogerlos al vuelo Cuando rebotan Porfa No, pero ahora en serio ¿Sabes? ¿Qué puedes hacer? Eh, party items ¿Esto qué es? Tío ¿Para qué sirve esto? Good choice Buena elección ¿A mí qué? No sé No sé qué es eso Esta no la he cogido al vuelo He fallado Eh, 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 eh Ah Bien A ver Ah, qué difícil es hacer Bueno, no pasa nada Como salto mucho No hay problema Bueno Bueno, ya está bien, ¿no? Eh, eh Coge el escudo ¿Por qué? Mmm Si él Off No entiendo Lo de la armadura De Kevach Pero Vale No te preocupes Que ya la antorcha La llevo yo Uh, cuidado ahí Que hay sangre Ahí hay sangre No mola Oh No, no mola Es un pelín desagradable Vale Vale Vale, se están abriendo esas cosas Topa nada Porque la estatua ya la tengo Uh, ¿qué hay aquí? Nada Uh, no Uh, si vas listo Que tú Bájame, bájame, bájame Quita, quita, quita Ah, ya estás aquí Ya los han matado a todos Estás bien Va, un árduco como tú Eso lo aguanta Oh Muy buena Sí, señor La verdad es que he parado Un puñado de esqueletos No sé ni para qué Tengo que venir yo Estoy contento contigo Estoy muy contento contigo Voy a tener que nombrarte caballero O algo así Sí De hecho De hecho te voy a nombrar caballero aquí ahora ¿Cómo era? Eh, partíte Follow me Compa Hola No, esto no es No, aquí no Era en Compa Caballero Hola Eres mi caballero Ya tengo uno Y esto es de hierro Vale Pues ya está No hay nada más aquí, ¿no? No lo parece Me parece que más arriba me he dejado una entrada Así que vamos a ir a por ella Terminamos de saquear Y nos vamos Está Toñete preocupado ¿Por qué no volvemos? Antes de venir he apostado con Toñete que volvía solo Fíjate que he perdido la apuesta Bueno, todavía no he podido Todavía no la he perdido He podido atravesar Pero no voy a atravesarle ¡Calla, móvil! Madre mía, eh Tiene que doler ¡Oh! Es mágico Madre mía, con Toñete Ha ganado la apuesta Ha visto al nórdico y ha dicho Este tío vale Esto no Espera, por aquí ¿Qué? ¿Estás contenta? Pero ¿Me quieres dejar salir de ahí? Se me ha quedado bugueado Madre mía, eh Con los Ailet Cuando volvamos voy a tener que ponerme la vacuna del tétano ¿Dónde estás? Contra fantasmas lo malo es que tú no vales para nada Te voy a tener una espada mejor Tira por ellos mientras yo Me recupero aquí un poco Vale, este Este no se anda con chiquitas Voy a usar esta ¡Que no! ¡Que eres muy tonto! ¡Que no me das miedo, espectro! Oh, pues no querían que viniera aquí Ataca No, es que con esa espada Con esa espada no les hace daño Tengo que venir yo y cortarles el alma y la vida Bueno, la vida no porque no la tienen El alma sí Salma malévola Es que yo no me quiero ir al mundo de los muertos Que no toques mis piedras brillantes Coño, con tus sucias manos ectoplasmáticas Estas son pa' mí todas Con todos sus brillos, todos sus azulicos Y ay, que bonitas que son Sí, sí, sí Aquí mejora todo Bueno, que nos vamos ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Paz! ¡Paz! Eso está rota Eso no baja Venga, va Ah, te ha pillado a ti, eh, tonto Madre mía Con el nórdico cheto ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Paraí, lori! Tenéis mucho que aprender vosotros ¿Por aquí hemos ido antes? ¡Hola! ¡Uy, esto es para volver a la entrada! Ya te digo, tío Me llegas a pisar y te mato yo mismo Al gran bosque El bosquejo El bosquejo de élite El bosquejo Ejo, ejo ¡Toñete! ¿Dónde estás? Ahí estás, Toñete Ya, yo creo que ya puedo quitar esta mierda A ver No rompas No rompas ¡Martillos! Que me queda, ¿cuánto? Quedan 5 puntos Bueno, con un entrenador ya podría llegar a los 50 Pero es que no quiero gastar dinero, hijos No quiero gastar dinero Venga Vamos a por otras 500 monedas del gilipollas ese Está, está todo muy bien, ¿eh? No hace falta que me ayude ni nada Y esas cosas Hola, buenas tardes Sí, llámame inmediatamente hasta Umbacano Aunque sí ir solo, ¿eh? Pero gracias por su... ¿Esto qué es? Glorias y lamentos Oh Igual debería leerme yo también esto ¡Un primo mío! Este tío tiene un mayordomo Un puto almer, ¿vale? Tiene un mayordomo nórdico Un guardaespaldas Cayita Otro argoniano Otra orca Y otro imperial Este tío es un coleccionista de razas Sí, sí, sí Sube, sube Uy, te has comprado una vitrina para esto Has tardado poco, ¿eh? Para ahí presentar la colección Eh, ¿estatus is late? Vende, ahí está Pues claro que sí ¡Oh! Dímela, dímela Yo te las busco y te las traigo Venga, ¿qué has aprendido? Que es posible ¿Dónde están las ruinas? Marca más en el mapa A ver Puto almer de mierda A ver No, estas no son Por aquí no hay ninguna Windanjawik 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 Bueno, el norte me pilla mejor Pues muy bien Pues todo, todo correcto Vale Bueno, ya me voy Así que adiós Te has portado, ¿eh? Te has portado Estoy muy contento contigo Que feo en... Que feo eres También te lo digo Habrá martillos aquí Tendré suerte y habrá un martillo Capatilla Vamos a mendigar un poco ¿No? No No Sí, toma Hay que dejarlo todo Bien registrado Siempre se me olvida quedándole a la E otra vez Se cierra Siempre se me olvida Bien Bien, toma Vale Y el último barril Ah, no Y hay otros dos Hay más cajas Y así es como yo busco martillos Para no gastar un duro Es cansado Pero a veces es efectivo Y pocas veces Pero a veces Eh, otra caja Nah Aquí he visto otra Nada Otros dos barriles Toda Oh De hecho le podemos comprar otra mierda Al tonto este El mercado El mercado Aquí Vamos a por el mercado Madre mía Vale, ya vamos a gastar el dinero Que tanto esfuerzo me ha costado ganar Pero arregla a Umbra Que no Que a Umbra la arreglaré yo Cuando Cuando pueda En mi espada Y punto Solamente la toco yo Y por aquí van martillos Y todo No, bueno Por aquí no Pero en alguna de esas cajas Habrá otro martillo Vamos a hablar con el Para vender Para vender y ganar más dineros A ver, yo creo que ya Me dejarás Venderte algo al 70 ¿No? Bien Ya al 75 No Ya al 75 Ya mucho, ¿verdad? No te vaya a dar un colapso ¿Vale? O un algo Por darme un par de monedas más ¿Eh? No te vayas a morir Al 72 Venga, mi última oferta ¿Qué hago en la puta? Me va a tocar bajar 71 Venga, hala Venga Hijo de puta A ver Área de cena Mi cuarto La forja duemer Área de cocina La La biblioteca Oh Trofeos Wayne Esto no sé ni qué es Venga, los trofeos Oh Si puedo comprar dos Y esta generosidad Esto no sé ni qué es Me lo voy a comprar Porque no sé lo que es Y yo también tengo mierda de estas Caparazón de escarcha Esto te lo vendo, tío No lo quiero ¿Qué te descarga? El lightroom me lo quedo Porque puede ser gracioso ¿Y tengo más cosas? Pues no Vendría las flechas de hierro Pero es que no tengo muchas de acero Ni de las otras Así que me da igual ¿Y de esto puedo vender algo mío? Pues yo es que la La raíz de Nier no ¿Sabéis? Yo es que la alquimia todavía Pues como que no Cuando tenga más pasta Más pasta igual O igual tampoco O igual tampoco Fortaleza No lo van, tío O sea, a mí el veneno no me afecta Toma Vale Venga, eh Estaba así generoso Hoy me has caído un poco mejor Pero te puedes seguir muriendo Cuando quieras Que prisas por hablar con la gente Madre mía La amistad Mimi Tienes pinta de ser nórdica Igual una buena tropa de nórdicos Ya contaban las antiguas leyendas Que los nórdicos fueron los que consiguieron Derrotar al primogénito de Akatos Y eso es cierto Me pueden ser muy útiles Mis respetos Qué gracioso Como estos malditos humanos Desprecian tanto a los argonianos Cuando somos los Descendientes directos de Akatos Somos su pueblo No, adoramos a la deidad Dios de A la deidad líder Dios del tiempo Akatos Creador y padre de los argonianos Uh Mancillemos a sus vástagos Insultémosles Valipendiemosles Hostiguémoslos ¿Para qué? Estos humanos son más tontos Y no dejan martillos en las cajas Para mí ¿Tú, tú, tú? Ah Vale No me des un periódico o algo, eh No sea que te hernies Bola peluda Pues, pues muy bien Pues muy bien Vamos al castillo A ver mis cosas nuevas ¿No? ¿Ya que estamos? Hay un guardia de color Muerto aquí Cada vez que vengo a mi castillo Veo cosas muertas ¿Qué hacéis en mi ausencia? Oh, Dios mío Excuse me ¿Estás bien? Sí, ahora asústate Como si no lo hubieran visto antes ¿Sabes? Esta persona está muerta ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Por qué hay tantos guardias? ¿Qué es eso? Saludos, Zarkonia ¿Cómo estás? Ay, mi puta vida ¿Qué es eso? Buah, sé qué es eso ¿Dónde está Anton? Quita, quita 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 Toñete Monta guardia Anton Tenemos un portón de Oblivion En la colina del oeste ¿Por qué? ¿Dónde está Anton? Cago en... ¡Anton! Fantástico Gracias por preguntar No, esa es una voz de guardia rojo Anton es guardia rojo Anton No, estos son Estos son los pringados estos Madre que lo parió Anton 20 millones de veces A todo esto Oye, ¿y mis cosas nuevas? Vale, el portón de Oblivion Se puede Si, total No voy a quitarlo ya ¿Dónde están mis cosas nuevas? Paramos de buscar a Anton Yo te juro que he comprado Mierda nueva He comprado dos cosas distintas ¿Dónde está Anton, tío? ¿Dónde están mis cosas nuevas? ¿Dónde están mis nuevos servicios? ¿Por qué? ¿Para qué coño servía esto? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Para hacer vino! ¡Qué bueno! ¿Qué tenemos? ¿Un vinatero? ¿Un molón? ¿Eh? ¿Eh? No Oye, Orco Winky ¿Has visto a Anton? Ahí estás ¡Anton! ¡Anton! ¿Por qué tenemos un portón de Oblivion En la colina de los Orestes Y no has hecho nada para evitarlo? Anton Anton es buena gente ¿Ves? Tiene cara de felicidad Siempre está contento Entiende que ha hecho algo mal Pero Sabe que no puede hacer nada Con los hombres que tenemos Vale, va Dejo que te vayas Vuelve a tus tareas Anda Ya, ya hablaremos Sobre un plan para Destruir el portón de Oblivion Ese Ah, que estás entrenando Con un Que está ¡Ah! Te está entrenando Orco Winky Muy bien, Orco Winky Se llama Sagrol No sé qué Pero yo le llamo Orco Winky Porque Sus nombres Es jodidamente Difícil de pronunciar Hola ¿No? Buenas ¿He comprado un vinatero O no he comprado un vinatero? Esto creo que está un poco más lleno de Sí Mira Ah, ¿y tú qué? ¿Eres tú? Otro guardia rojo Alcohólicos todos Ingredientes de lista Vale, entonces me he dado una lista de ingredientes que tengo que conseguir para hacer vinos, ¿no? No, entiendo Mira, Robert Esta es la bodega Aquí te puedes hinchar a vino todo lo que tú quieras Mientras haya Si deja de haber, pues te jodes Y mira, tiene que ser una cosa muy chula Esto es una cosa que solamente sabemos Ese y yo Y ese porque la acaba de descubrir Pero en teoría nadie más debería saber la parte de mí No, ciérrate ya Que eres muy pesada Mira, ¿eh? Es una cosa Es un secreto, ¿eh? No se lo cuentas a nadie Mira Mira, ¿me has visto? No te bugues, tonto Ven Ay, lo que te gusta buguearte De verdad No te bugues ahí Mira Papo, bugueate, tonto Pues si te bugues no puedes hacer esto Mira Mira Mira, es una ¿Dónde estás? Ah Mira Es un camino secreto a la bodega Tú no has visto nada, ¿eh? Shhh Shhh Ahora Corre, corre Corre ¿Has visto? Que puedes venir en secreto a la bodega Todo lo que tú quieras No te va a ver ni Dios A ese ya A ese ya le mataremos Cuando tengamos una oportunidad de hacerlo Y yo he comprado algo más Yo he comprado la sala de trofeos, ¿no? Trophy hard Vale Yo he comprado una taxidermista Una o un taxidermista No voy a leerlo todo Paso ¿Dónde está mi taxidermista? Búscamela No, en serio ¿Dónde está mi taxidermista, tío? Que me he gastado 2000 en eso Para que me ponga cosas muertas por ahí ¿Tú qué haces aquí? Ah, patrullando Muy bien Como siempre me honráis con vuestras patrullas Veo que está el castillo movilizado Eso me gusta porque tenemos un problema gordo Con un puerto en Oblivion Ahí enfrente Muy bien, muy bien Estoy súper orgulloso de todos vosotros Sí, pero hay taxidermista ¿Has visto una persona no ingrata en este castillo Que en verdad es grata? Joder Mira ese termista, tío Está por aquí Anton Poco has entrenado, eh También te lo digo Anton, quita de en medio Vale, en la bodega ya hemos visto que sí Que está el tío de la bodega Me falta la taxidermista Quiero recordar que era una mujer Vale, supongo que es la hora del tentempié Estarán tomándote Una bola de cristal Ponía algo de bruma Igual he tocado ir a bruma Comprar algo, yo qué sé Cuando tengo un puto duro ¿Esto se abre? No, no se va a abrir todo, Scorpio Joder Vale, el caso es que el castillo empieza a tener forma Joder, macho Tenemos un vinatero Ha llegado el momento mejor de todos para un nórdico Tengo que montar mi propio viñedo Y con lo que saquemos de ahí podremos vender más cosas Y mejores vinos Porque al fin y al cabo Colombia es famosa por sus vinos El clima de aquí es óptimo para que crezcan las uvas y eso Así que tendremos que hacer un viñedo Vender vinos Mira, ese ya va a pedo Y tan pedo que se ha fumado O sea, ha chupado Y sacar beneficios Porque como no tengo a nadie que pague impuestos Pues este feudo es un poco asqueroso Pero se convertirá en algo digno Pues mira, yo no sé dónde está el este Ya miraré Ya me leeré la carta Tú deja de traspasar paredes Mira mi cuarto a dormir Porque a ver, lo que pone aquí es Sí, ves, era una mujer Cambio de guardia, ves ¿Sabes qué pasa? Que en el cambio de guardia Dejan la muralla desprotegida totalmente Los inútiles Son muy tontos ¿Cómo estás? Estamos de puta madre todos, ¿no? Me alegro, hombre Me alegro Me alegro mucho Y este es mi cuarto No es gran cosa Pero tengo una cabeza de minotauro A que tú nunca has tenido una No es lo que hace yo Cuando ya vine a vivir aquí ya estaba A ver, ¿qué te iba a dar? Tengo un escudo robado porque sí Uy, me faltan cosas Me da igual A ver, ¿qué tal te queda? ¿Dónde era aquí? No sé por qué tienes una coraza de kebache Un escudo de kebache, la verdad Tú mismo De verdad que creo que no te hace falta, ¿eh? Me la voy a quedar yo Tú te puedes quedar con esto y con esto ¡Qué guapo! Por favor, estás precioso ¿Y el escudo? Sé que has robado Pero tú eso no lo sabes Así que entoria A ver, déjame A ver No Escudo pesado Que se ve que tiene fallos de texturas y mierdas No te gusta mi escudo Porque he robado ¿En serio? ¿En serio? ¿No aceptas eso de tu señor? Igual es porque es peor que el tuyo Correcto, es que es peor Da igual Te quedas el mío Y a esto me lo quedo yo, ¿vale? No te preocupes Que alguien lo usará ¿Qué hijo de puta? No se lo quiere poner porque he robado Que no me da la gana Que no Que tú te pones mi escudo Partner Eh Esto lo venderé ¡Qué guapo! ¡Qué bien te queda! Pues nada Si no lo quieres me lo devuelves Ya le daré uso yo Que eres muy tonto, tío En serio Eres muy tonto Ya le pediremos un escudo de acero guay Al... Al... A Antón Tiene que haber escudos De la guardia del castillo ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Estás hecho... Estás hecho un Don Juan, ¿eh? Ahí con la armadura Cualquiera diría que eres nórdico ¡Madre mía! Fíjate Hasta eres más alto que yo Sí, sí ¿Eh? Estás hecho un vigardo, ¿eh? Pues nada, pues... Espera un momento Que está al descubierto Mi sala de los tesoros Ya está, ¿eh? Esto tienes que protegerlo Con tu vida Es un secreto No se lo encuentras a nadie Es como con la bodega Pues nada, yo creo que ya tenemos Te buscaremos un escudo Pero tampoco es que te haga falta De momento vas bien así ¡Madre mía! Por fin tengo un guardia Tengo un guardia Que merece la pena Para que lleve esta armadura Está buscando al hombre perfecto Para ponérsela Y fíjate Que va ¡Madre mía! ¡Qué bien te queda! Bueno, pues nada Fantástico Vamos a buscar a la taxidermista esa O primero echamos una cabezadita Igual Vamos a comer algo Y a tomarnos unas birras, hombre Venga, que invito yo Por ser tu primer día en el castillo Claro que sí, joder No hay un escondido Y no hay un escondido Entre el escondidio Y no hay un escondido